Bueno pues aquí continuamos con otro review más para mira lo que tengo.com En esta ocasión tenemos el review ajustes para el modelo que tienes en pantalla el H5550 En este review vamos a tratar de explicar pues primeramente la primera sección vamos a explicar la barra de estado que es la de ahí arriba Como es esta pantalla de inicio y después por último para terminar los ajustes del teléfono Como se configuran estos ajustes que sería así, lo veis También antes que nada, antes de esos ajustes también voy a enseñaros como se cambia el launcher El launcher pues es esto ¿no? Como se ve esto de aquí, a mi no me gusta personalmente el Go Launcher que es el que viene instalado ¿De acuerdo? Bueno vamos a empezar con la barra de estado o de notificaciones Mira la barra de notificaciones se abre así, lo veis como lo hemos abierto y lo hemos cerrado pues se cierra así también O bien directamente le damos a la flecha de para atrás, también nos valdría Bien en la barra de notificaciones podemos encontrar desde el Wi-Fi, veis la cobertura Wi-Fi ¿Lo veis? Eso estando abierto, si lo tenemos cerrado pues lo dice todo menos la fecha ¿De acuerdo? Lo abrimos y en esta barra de notificaciones también vamos a poder encontrar pues Como activar y desactivar el Wi-Fi, activar y desactivar el Bluetooth, activar y desactivar la conexión de datos El GPS, ponerlo el sonido e ir cambiando el sonido si lo queréis, los perfiles de audio que tengamos Y el modo avión que lo desactiva todo ¿De acuerdo? Y aquí podríamos ver las notificaciones como puedan ser un email, como puedan ser un MMS, un SMS, un mensaje de texto O alguna advertencia que nos dé el teléfono Y aquí veríamos nuestros operadores Creo que a lo mejor no veis mucha luz, vamos a hacer una cosita para remediarlo Se ve a lo mejor mal, vamos a bajarle el brillo al máximo Es una pantalla con mucho brillo y evidentemente pues absorbe, ¿no ves? A lo absorbe de todas formas el autofocus, ¿no? Bien, bueno vamos a empezar, hemos dicho ya lo de la barra de estado Como se hacía, después tenemos la pantalla de inicio Pero antes de todo esto quiero cambiarle el launcher, ¿vale? A mí no me gusta este launcher para explicar las cosas Así que nos vamos ahí donde pone ajustes, ¿vale? Nos vamos aquí, nos vamos a donde pone aplicaciones Lo veis, damos a administrar aplicaciones Y aquí le vamos a borrar todo lo que tenga referencia con Go, 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 Go Lo veis que tiene cuatro Go, pues lo vamos a cambiar Los borramos, vamos a empezar por el Go Launcher Que quizás borrando uno, vamos a forzar la detección Detención, perdón Le vamos a borrar valores predeterminados Vamos a borrar los valores Y vamos a desinstalarlos No os preocupéis porque luego lo podéis recuperar Restaurando el teléfono a los valores de fábrica Aparecerá de nuevo el launcher Bueno, vamos a eliminarlo todo Todo lo que ponga Go Uy, no, eso es el Go Play, ese no se borra Bien, pues ya lo tenemos desactivado Y ahora tiene que aparecer el launcher que a mí me gusta Este es el launcher que a mí me gusta Lo veis como ya tiene otra forma y todas esas cositas Pues este es el launcher Chachi Piruli Para mi gusto Al que no le guste, pues ya sabe cómo conseguirlo No lo borre o lo deje o lo que quiera hacer Bien, vamos a ver, mirad Aquí podemos cambiar el fondo de pantalla En la pantalla de inicio podemos cambiar ¿Cómo? Bien, lo podemos hacer dándole al botón de menú Y pulsando en fondo de pantalla O bien, le podemos dar directamente en algún huequecito Donde no haya ningún icono O una barra de estas, un widget Lo dejamos pulsado unos segundos y aparece fondo de pantalla También podremos añadir acceso directo Esto es un acceso directo ¿Lo veis? Estos cuatro que hay aquí abajo Pues esos son accesos directos Podemos añadir un widget Como se diga en inglés Lo siento, mi pronunciación es malísima Bueno, malísima no Lo que viene después Widgets, ¿lo veis? Es esto Una barra parecida a esta Una barra o algo más grande, más pequeñito Pero un widget No es como esto ¿De acuerdo? Vamos a poneros un breve ejemplo Por ejemplo, pues el tiempo Que nos diga el tiempo No queda espacio No queda espacio aquí Pues vamos a buscar una página en vacío Es que ese es demasiado grande Ese widget Vamos a ponerlo Como veis Es un widget ¿Lo veis? Bien, lo borramos Ya hemos aprendido cómo cambiar el fondo de la pantalla Lo vamos a aprender de nuevo otra vez Fondo de pantalla Tenemos el de Home y el Lubitscreen El Lubitscreen es cuando la pantalla está bloqueada Y Home es esta que estamos viendo ¿Vale? Podemos elegir Home Y en Home podemos elegir fondo de pantalla Animados Son en movimiento Recordad que gasta batería Más batería Evidentemente gasta que los otros Galería Son fotos que tengamos en nuestra microSD O en la memoria interna del teléfono Igual Paper Gallery Son los fondos de pantalla predeterminados ¿Vale? Como veis Pues tenemos Unos cuantitos ¿De acuerdo? Bien Pues ya habéis aprendido Cómo se cambian Los fondos de pantalla Ahora vamos a explicaros estos tres puntitos que tenemos aquí abajo Estos tres iconos que tenemos aquí abajo Uno es el de menú de llamadas Pues esto sería para hacer una llamada Pi, 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 pi ¿Vale? Y le damos al verde Quizás nos va a preguntar con qué tarjeta ¿Lo veis? Con la 1 o con la 2 Pues seleccionáis la tarjeta con la que queráis llamar Aquí podríamos hacer una videollamada Aquí podríamos añadir contactos Aquí veríamos los registros Llamadas perdidas Entrantes Enviadas Aquí podríamos ver nuestros contactos No tenemos ninguno Podemos añadir Le damos al más Y lo añadimos Aquí podemos ver los favoritos Que serían contactos Pero favoritos ¿No? Bien Tiramos para atrás Lo siguiente sería El menú de aplicaciones Ahora lo explico Vámonos con el navegador Esto sería pues para navegar por internet Le damos aquí Y nos abre el navegador de internet Aquí podremos poner la dirección que queramos O buscarlo en el buscador de Google Aquí abajo Aquí arriba Le ponemos la dirección que queramos Por ejemplo ponemos Pues no sé Mira lo que tengo Mira Lo Que tengo .com Vale Le damos a ir Y nos va a abrir la página de Mira lo que tengo .com El teléfono tiene Flash Player Así que se van a abrir Estos son anuncios sobre Player Los que cargan en azul al principio Ahora se cargarán perfectamente Al ser Flash Player Tardo un poquito más en abrir la página Evidentemente Pero lo abre Veis que la ha cargado perfectamente Esta página de todas formas Está muy cargada de muchas imágenes Las imágenes retardan El acceso Vamos a abrir el blog por ejemplo Y verás como es más rapidito que la página Con tanta foto Veis esto si lo ha abierto ya casi más rapidito Ya lo tiene abierto Y ya lo tenemos Podemos hacer zoom y todas esas cositas ¿De acuerdo? Bien Ese sería el navegador Vamos más cositas El de en medio Como hemos dicho No sin antes Voy a decir lo primero Que podemos tirar más ventanitas Hacia la izquierda y hacia la derecha Como veis tiene mucha sensibilidad el teléfono El de en medio Como estaba diciendo Es el menú de aplicaciones Aquí vamos a poder hacer A las aplicaciones Que ya tenemos instaladas O que vienen predeterminadamente instaladas Instaladas por nosotros O predeterminadas de fábrica Generalmente en estos teléfonos No se pueden borrar las aplicaciones instaladas Pero en este Si se pueden borrar ¿Vale? Por esta por ejemplo Que viene en chino Lo estoy viendo Viene en chino Bueno esto se puede borrar Ahora lo vamos a ver en los ajustes Vámonos ya a los ajustes Os voy a explicar ajustes Para ello entramos aquí El iconito donde pone ajustes Lo veis Pinchamos ahí Y aquí tenemos pues Lo primero Sería administración de tarjeta SIM Para cambiarlo Para borrar los iconos Es aquí Como lo he quitado Habéis visto como he quitado el Gol Launcher Pues sería igual Vais quitando Solamente se pueden quitar Mirad Solamente se pueden quitar Los que están aquí En descargadas En descargadas Ahí los podemos borrar Todos los que tengamos Este viene predeterminado De fábrica Se puede borrar Este también Se puede borrar Este también El Free Ninja Se puede borrar Igual más Ah Este también se puede borrar El Flash Player Me parece que también viene Como veis lleva la última versión Os lo aseguro Es la última versión Aunque no se aprecia ahí Tal pero Es la ultimísima versión Lo veis Bien Tiramos para atrás Y vamos a empezar a explicar todo Empezamos con administración de tarjeta Veréis Mirad Aquí tenemos Las dos primeras cositas Es que podemos cambiarle Eh Dándole a estas casillitas Podemos desactivar O activar la tarjeta Como veis De fábrica Vienen las dos activadas Si la desactivamos Quiere decir Que la tarjeta Es como si el teléfono Lo tuviéramos apagado Para esa tarjeta Si apagamos las dos Pues sería Para las dos tarjetas Vale De acuerdo Ahora bien Si le marcamos aquí Veis aquí En oranje Que no sea en la casillita Sino aquí en algún sitio O otro Que no sea en la casillita Podemos hacer varias cositas Mira Podemos desde Editar el nombre de la tarjeta El nombre que aparece Ahí anteriormente Como habéis visto Le podemos poner el nombre Para este caso Voy a coger La de la otra Que es Yastel Vale Que solamente sale un número Veis Pues le vamos a cambiar el nombre Le damos aquí Y le ponemos Pues yo que sé Le vamos a poner Yastel Que es su nombre Vamos a poner Yastel Yastel Y le damos a afectar Ahora la tarjeta Ya tiene Yastel Lo veis Vamos a darle otra vez Y la siguiente opción Que yo recomiendo Tiene cuatro Yo voy a explicar Nada más que dos La primera Y la tercera La tercera es Establecer color de fondo Esto es para ponerle el fondo Que le quieras poner A la tarjetita Al fondo Lo veis Ahí arriba el iconito Este es negro Ya está marcado en negro Pero la otra Si os fijáis Vámonos a la otra Y le vamos a poner el color Pues negro también Vale Ya se ha puesto negro Se ve más bonito así Para mi gusto Sí Y a vosotros elegís el color Que os dé la gana Ahora tenemos Llamada de voz Llamada de vídeo Mensajes y conexión de datos Bueno Vamos a predeterminar Las tarjetas que queremos Que funcionen para cada caso Para llamada de voz Para llamada de vídeo Para mensajes Y para conexiones de datos Vale Explicado llamada de voz Es explicar también Pues llamada de vídeo Y mensajes Conexión de datos Es diferente Ahora lo explicaré Vamos a empezar Con llamada de voz Ya digo No voy a explicar Llamada de vídeo Ni mensajes Explicado llamada de voz Es como si hubiera explicado Las otras dos Son iguales Le damos a llamada de voz Mirad Esto quiere decir Tenemos tres opciones Preguntar siempre Orange o Yastel Quiere decir Que si pulsamos Dejamos pulsado Yastel Vamos a llamar Siempre que le demos a llamar Va a llamar siempre Con la misma tarjeta O sea con la SIM 1 O en este caso Yastel De acuerdo Ahora diréis vosotros Oye Y si me llamasen a la de Oranje La SIM 2 Dirás tú Oye Y podré aceptar la llamada Efectivamente Podrás aceptar la llamada O sea Esto nada más que influye A la hora de que puedas Realizar la llamada Solamente si le marcas Yastel Te va a dejar llamar con Yastel Pero recibir las llamadas Las vas a recibir En las dos Yo recomiendo siempre Dejarlo en Preguntar siempre Tal y como viene de fábrica Esto quiere decir Que cuando vayas a hacer una llamada Te dirá Con qué tarjeta quieres llamar Con la 1 O con la 2 Pues le das a la tarjeta Que tú quieras Lo mismo ocurre Con llamada de vídeo Con llamada de voz Perdón Con llamada de vídeo Y mensajes ¿De acuerdo? Lo mismo Ahora conexiones de datos Podemos elegir con qué tarjeta Queremos conectarnos Bien Podemos elegir desactivado Yo recomiendo Así es como viene de fábrica Tenerlo desactivado O podemos tenerlo El Dorange O tenerlo de Yastel Según con la tarjeta Que tú vayas a querer navegar Por internet Ya sea por GPRS O 3G Recuerda Que las dos son activables Por 3G Ahora bien Solamente una puede tener 3G No las dos a la vez ¿Vale? Puedes elegir la sin 1 O la sin 2 para 3G Nunca las dos a la vez ¿De acuerdo? La segunda tarjeta Si elegimos una con 3G Por ejemplo Las Yastel La Orange Podrá funcionar con internet también No a la vez Pero sí podrá funcionar en internet Con GPRS Muy baja velocidad Bien Lo siguiente sería Itinerancia Bien Itinerancia yo recomiendo Dejarlo tal y como está aquí esto La opción de abajo Pero la de arriba La que pone itinerancia datos Marcar las dos casillas ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien Tiramos para atrás Lo siguiente sería Contactos y tarjetas SIM No lo voy a explicar Sintol TIC Esto tampoco lo voy a explicar Seguimos Para atrás Conexiones inalámbricas Inalámbricas Bien Conexiones inalámbricas Tenemos Pues aquí vamos a poder configurar Las distintas Operaciones Con nuestras La mayoría de redes inalámbricas Que tenemos Menos la de GPS Ahora explico Modo avión El modo avión es para activar El modo avión es que es Las tarjetas Tanto la tarjeta O sea las tarjetas SIM Como el Wi-Fi Como el Bluetooth Se desactivan Dejan de emitir señales Ya sabéis que en un avión Pues no se puede emitir No se pueden hacer interferencias Con algunos aparatos Electrónicos del avión Y por tanto Esto es una forma rápida De desactivarlo todo Modo avión Lo siguiente sería Activar Wi-Fi o desactivar Wi-Fi La que tiene la casillita Después tendríamos ajustes de Wi-Fi En ajustes de Wi-Fi sería pues Para configurar nuestro Wi-Fi Para conectarnos al router Meter la contraseña del router inalámbrico Que tuviéramos Wi-Fi Todas esas cositas Configuración Wi-Fi direct No lo explico Ajustes de Bluetooth Veréis que hay dos ¿Vale? Bien El de la casillita es para activarlo Y desactivarlo El que no tiene la casillita Es para configuración del Bluetooth Ya bien sea para cambiarle el nombre Al Bluetooth Al nombre del aparatito Para cuando nos detecten Detecten ese nombre Para dejarlo visible El terminal Para que cuando busque En nuestro terminal Lo encuentre Y también podríamos hacer Entre otras muchas cosas más Podríamos pues buscar Bluetooth por alrededor De nuestro teléfono Bien Lo siguiente sería Anclajad, red y zona Wi-Fi Esto básicamente es que podemos utilizar Nuestro teléfono Como un punto de acceso Wi-Fi Y un punto de acceso USB modem Lo que queráis Yo recomiendo siempre Leer donde está en ayuda No voy a explicar mucho más Hasta aquí Ajustes de red VPN Bueno, no lo explico Redes móviles Aquí vamos a poder configurar Pues lo más importante El uso de datos En el uso de datos Vamos a poder predeterminar Una tarjeta para que Perdón En el uso de datos No, perdón Me he equivocado Lo siento Servicio 3G Mira En servicio 3G Podemos convertir la tarjeta Que queramos La sin 1 La sin 2 Para que navegue por 3G Lo podemos poner solamente No lo veis Está puesto en Jastel Pero si tú quieres navegar En 3G Con la orange Le marcas en orange Que no quieres ninguna Pues le das a desactivar ¿De acuerdo? Bien Esto es pues La preferencia Esto es que Será automático Cogerá el GSM O el 3G ¿Vale? GPRS O 3G Y solo WCMA Es solo 3G No recomiendo este modo Recomiendo los dos ¿Vale? Mudo automático Mudo automático Mudo automático Mudo automático Gracias.